Este próximo lunes 4 de diciembre se entregarán la constancia a cinco aspirantes a candidaturas independientes al cargo de presidentes municipales y una diputación local. Así lo dio a conocer el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Jorge Alberto Zavala Frías. El funcionario electoral señaló que se trata de ciudadanos que presentaron ante el organismo electoral su manifestación de intención para participar por la vía independiente en las elecciones locales de 2024 y que cumplieron con los requisitos para obtener el documento. De esta manera, los aspirantes podrán iniciar la recolección de firmas de apoyo de los ciudadanos inscritos en la lista nominal para obtener la candidatura independiente, señaló. Tenemos nosotros ya la etapa para poder entregar a los aspirantes la constancia, traemos ya cinco candidatos más registrados, estamos hablando de diputados y presidentes municipales y ya tenemos registrado a un aspirante que cumplió con los requisitos para la aspiración a gubernar. Que son para presidencias municipales, son cinco, Centro, Comalcalco, Araíso y una diputación en Culiacán también. Y bueno, estas son las que traemos. Hoy precisamente habré de notificar a estos aspirantes porque el próximo lunes le haremos entrega de la constancia para que una vez tengan esta constancia ya, al haber cumplido con los requisitos, ellos inician en la búsqueda del apoyo ciudadano. En total son seis registros. En el caso de la gubernatura ya se le entregó el documento del registro al de la gubernatura. Ya, ya, ya. Y ya está en el proceso de selección de firmas. Es el proceso, inclusive está en la búsqueda del apoyo ciudadano y bajo esa cuestión tendrán ellos hasta el mes de enero, más no recuerdo el 3 o el 5 de enero para hacerse llegar de toda esta situación. Son en promedio 35 mil 35 mil firmas en caso de la gubernatura. Los aspirantes son Pedro Antonio Contreras López para la Alcaldía de Centro, Erick Octavio Madrigal Rodríguez en Paraíso, Manuel de los Santos López Campos Macuspana, Santiago Cadena García de Tacotalpa y Juan Carlos Guzmán Correa de Cárdenas y Ebenecer Rodríguez de la Cruz del Distrito Local 7 de Centro. Los cuales tendrán como plazo hasta el 3 de enero próximo para obtener el respaldo ciudadano de las candidaturas independientes para diputaciones y ayuntamientos. En el caso de la gubernatura señaló que el único que se anotó y cumplió con los requisitos es el exdiputado local Roger Arias García. Con información de Flor García, Noticias TVT.